Hola amigos, bienvenido a nuestro canal. Tratamiento con agua de arroz para hacer crecer el cabello. ¿Quieres que tu cabello crezca más rápido y hermoso? Con este tratamiento de agua de arroz, podrás promover el crecimiento saludable de tu melena, sin necesidad de gastar en costosos tratamientos. Descubre cómo prepararlo. Algunos recomiendan utilizar alternativas 100% naturales y libres de compuestos químicos. Y es que aunque nos hemos acostumbrado a las soluciones del mercado, hay una amplia variedad de recetas naturales que nos dan excelentes resultados sin necesidad de gastar demasiado y sobre todo, sin provocar reacciones indeseadas. Entre estas nos encontramos con la prodigiosa agua de arroz fermentada que, tras varias semanas de uso, limpia el cuero cabelludo y promueve el crecimiento saludable. Su uso, a modo de enjuague sobre el pelo contribuye a repararlo, fortalecerlo y aumentar su crecimiento. Contiene vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que protegen y revitalizan desde la raíz hasta las puntas, disminuyendo la sequedad, el quiebre y la caída. Este líquido natural le proporciona una amplia variedad de beneficios. En general, está enriquecida con vitaminas del complejo B, ácido fólico, hierro, potasio, zinc, magnesio. Además, regula la producción de aceites naturales en el cuero cabelludo, limpia los folículos pilosos y equilibra el pH natural para mantener los niveles adecuados de humedad. ¿Cómo preparar agua de arroz fermentada para el cabello? Ingredientes 1 taza de arroz 2 litros de agua Instrucciones Lava la taza de arroz con abundante agua para retirarle toda la suciedad que pueda tener. Con un litro de agua y ponlo en un recipiente bien tapado, y déjalo reposar por 24 horas. Pon el producto en un lugar fresco y oscuro hasta que se ponga ácido y fermentado. Revuelve ocasionalmente. Cuando esté lista, pásalo por un colador. Aplicaremos en el cabello colocándolo en un atomizador, o directamente en forma de enjuague con un tarrito, hasta que el cabello quede todo empapado, dando masajitos para estimular el crecimiento del cabello, y para que el cuero cabelludo absorba toda el agua de arroz. Lo dejaremos actuar por unos 30 minutos con un gorrito de plástico. No es necesario lavar el cabello, solo enjuagar con abundante agua, y agregar un poquito de acondicionador. Lo más recomendable es dejarlo sacar al natural. Esto lo puedes hacer una o dos veces por semanas. Dime en los comentarios si te gustó este video, no olvide compartir esta información, dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu visita.